El buque de escuela Velero Capitán Miranda de la Armada República de Uruguay atracó en el muelle turístico del puerto de Veracruz la mañana de este lunes. Se trata de una visita como parte del viaje de instrucción de los cadetes. La embarcación estará abierta al público de las 2 de la tarde a las 7 de la noche. Sarpará el próximo miércoles. Hay previsto una agenda muy buena de reuniones, de visitas al Museo Naval, encuentros con autoridades, con pares. Por supuesto, también creo que hay previsto un partido de fútbol. No sé si esa está vigente, que creo que es una de las formas de relacionamiento y de amistad entre nuestros países más tradicionales. El embajador de Uruguay en nuestro país, Santiago Wins, destacó que en el velero viaja una tripulación de más de 70 personas. Detalló que el barco visitará ocho países, entre ellos México, desde luego. Destacó que este tipo de actividades hablan bien de la buena relación que existe entre ambas naciones. Capitán Miranda es un buque escuela, un velero que tiene ya muchos años en servicio en nuestra armada y cumple la función de, como usted decía, embajador de Uruguay en los mares. Es un símbolo de amistad y cuando su tripulación visita un puerto, el objetivo es ese, estrechar los lazos entre los países, entre las naciones. Después de México, la embarcación se trasladará a los Estados Unidos. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.